¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. Falta para el Madrid. Consigue recuperar la posesión con esa entrada. Tiene opciones de pase. ¡Qué dominio tiene del esférico! Manda el balón al área. Se le va el cabezazo. El míster estará ahora mismo acordándose de todos los santos con ese fallo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy vamos a estar pendientes de la bota izquierda de Antoine Griezmann y de la magia que pueda generar. Bueno, ahora mismo hasta que se sale. Ha marcado cuatro goles en los últimos tres partidos. Algo al alcance de muy pocos. Espera que pueden marcar. Todo un muro defensivo bien jugado. A la carrera por la banda del Real Madrid. ¡Centra ya que no te líes! ¡Centra ya que no te líes! recibe. Sigue avanzando con determinación el Real Madrid. Valverde quiere recibir. Se la ha regalado el equipo rival. Se ha ido de su marcador. ¿Qué hará ahora? Se defiende con firmeza. Saúl. Poco más y se aparta. Para parar eso no ha hecho falta emplearse a fondo. Ojo que la han perdido. Muy mala salida de balón. Y la para como mandan los cánones. Corner para el Atlético. Puede ser el gol del desempate. La pone en el centro del área. Y lo ataja. El saque era bueno, pero lo ha leído a la perfección. Se queda sin oposición. Gol del Atlético de Madrid. Están de enhorabuena sus hinchas viendo esto en su propio campo. Volvemos a ver la acción del gol. El atacante se ha atafado el defensor de manera muy elegante. Ha definido a la perfección con un disparo potente. El portero no podía hacer nada ahí. Ha sido el primer gol del encuentro. 1 a 0 en el marcador. Junt Pellinga. Play de la ventaja para el Real Madrid. No van a parar de hacer faltas hasta que pite alguna. Sube la bola. Cuidado. Y cambia de nuevo el sentido del juego. Esto es una ruleta. El contraataque promete. Gran robo de balón para frustrar el ataque rival. No sea que esperan para cerrarle esa banda. Esto no lo puede fallar. Palo y sigue el peligro. Una jugada que se queda en nada. José Luz. Allá va rumbo al gol. La pana. Muy buena intervención. Los colchoneros la pierden. Chouameni. Pelota para Valverde. Dejan seguir jugando al Atleti. La tablilla muestra un minuto de añadido. Griezmann para con seguridad. ¡Gracias! 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 Balón directo al centro del área. Se terminó el primer tiempo. Descanso en el Metropolitano. La primera parte ha sido bastante tranquila para él. En el buen sentido. De momento está dando un recital y con Diana incluida. A ver si consigue agrandar aún más la ventaja en el marcador. Arranca el segundo tiempo con el Atlético de Madrid por delante en el marcador. Pero un gol no es una recta que te permita relajar. Recibe a Juan Griezmann. Ganan la posesión en el último tercio. Álvaro Morata. Iba por el gol con el cuchillo entre los dientes, pero no ha podido ser. Esta vez la ha podido sacar. Hay sustitución en el Real Madrid. Tira desde Cuenca. Le roban el balón al Atleti. La roba limpiamente. Saque de banda. Fran García. Y mantiene la pelota en juego. El balón acaba saliendo fuera tras el desvío. Dio la ley de la ventaja, pero no había ventaja alguna. Así que pita la falta. Sigue con el balón y busca la meta rival. Rodrigo recibe el centro. Y la jugada cae en saco roto. Griezmann progresa totalmente solo. La jugada no prospera. Vuelta a empezar. Modric. El Madrid sigue aplica la ley de la ventaja. Y interrumpe el ataque cortando el pase decisivo. A volar por la banda el Atlético de Madrid. Ataja el balón. El Atlético de Madrid va a sacar la falta. Cambio de cronos en el Real Madrid. ¡Esa va a puerta! ¡Esa va a puerta! Se hace con el balón. Bien defendido. ¡Ojo que tienen espacio por delante! Ahí la toca Valverde. Ahí la toca Valverde. Se hace con el balón en campo. El balón en campo contrario con una exhibición de arrojo y fortaleza. Bola para Antoine Griezmann. Pelota que roba el Madrid. Ese pitido indica una falta para el Real Madrid. Cambio en las filas del Atlético de Madrid. Suárez. ¡Esa va a puerta! 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 Robo de balón en campo propio. Ojo que hay espacios y pueden aprovecharlos. Tiene que aprovechar ese centro. A un parado. Muy buenos reflejos. Crisman la pone en el área. El Atleti se queda sin balón. Ojo a esa conducción de balón. Bloquea la pelota. Vamos ya con el último cuarto de hora reglamentario. Ahora le toca al Atlético de Madrid. Falta para el Madrid. Saca el balón claramente. La grada le está pidiendo que lo pruebe. Esa parada les permite seguir a un gol de distancia. Si finalmente empatan habrá sido crucial. Crisman saca el córner. Levantó el muro defensivo en la línea de gol. Esa pelota no entrañaba ningún peligro para su meta. Bellingham. Avanza hacia la portería rival. Pueden finiquitar el partido. ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! Han marcado el gol de la tranquilidad. Se ponen dos arriba. Y esto se va a acabar. ¡Gol, gol, 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 gol! La realización nos vuelve a pasar ese gol. Seguro que desde el banquillo han mandado a calentar a alguien. Porque tremenda falta de contundencia en la defensa. Han sido incapaces de quitarse el peligro de encima. ¡Gol, gol, 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 gol! Se han puesto dos a cero. Quedan cinco minutos y veremos si queda alguna sorpresa todavía. ¡Ojo que puede llegar! Tiene espacios. Puede rematar ese centro. ¡Paradón de los que le comen la moral a los rivales! Totalmente seguro que a la próxima no va a saber ni cómo chutar. ¡Gol, gol, 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 gol. ¡Robando tan arriba tienes la mitad del trabajo hecho! ¡Una parada estupenda! Cuelga el balón al área. ¡Se le escapa a la chilena! Se le ha ido muy lejos de la portería. Sí, no ha sido capaz de controlar la trayectoria. Es un remate complicado. Pero podría haberlo hecho mucho mejor. Bellingham. José Luz recibe. Una entrada fuera de lugar que le puede acarrear una tarjeta. El colegiado considera oportuno amonestarle por esa sanción. Sí, ha sido una entrada bastante dura. ¡Ojo! ¡Se estrella en el palo! Pues así se acaba la jugada Los colchoneros están más que felices con la victoria tras la conclusión del encuentro Hoy no le han hecho sombra y esos dos goles reflejan bien que la victoria ha sido más que merecida Si hay alguien que ha sido seguro para su equipo en el partido de hoy es Ángel Correa Hoy ha marcado e incluso ha podido irse con algún tanto más en su haber Gran partido de este jugador que ha sido diferencial para su equipo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!